Necesito verte, debo confesarlo A pesar del tiempo yo no te he olvidado Aún eres lo primero en que pienso Al despertar y duermo en ti soñando Necesito verte y aclarar las cosas Yo soy la misma y no te he olvidado Discutimos por cosas muy tontas Aún sabiendo que seguimos enamorados Necesito verte y que me escuches Claro que a pesar del tiempo yo no te he olvidado Que las cosas se dieron por coincidencia Pero contra el destino te quiero a mi lado Necesito verte y abrazarte fuerte Y hacerte ser que nace pa' quererte Si dices que no te llevarás mi vida Ahora si por completo te llevas mi vida Necesito verte y mirarte a los ojos Que entiendas que contigo te has llevado La mitad de mi alma, mi corazón todo Lo que un día fui y nada ha quedado Necesito verte y que me escuches Claro que a pesar del tiempo yo no te he olvidado Que las cosas se dieron por coincidencia Pero contra el destino te quiero a mi lado Necesito verte y abrazarte fuerte Y hacerte tener que nace pa' quererte Si dices que no te llevarás mi vida Si dices que no te llevarás mi vida Ahora si por completo te llevas mi vida Necesito verte y que me escuches Claro que a pesar del tiempo yo no te he olvidado Que las cosas se dieron por coincidencia Pero contra el destino te quiero a mi lado Necesito verte y abrazarte fuerte Y hacerte tener que nace pa' quererte Si dices que no te llevarás mi vida Ahora si por completo te llevas mi vida Ya, 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 ya Gracias por ver el video.